De esta manera, señor presidente, serían 20 obras del ramo general 23 con un monto total de 73.757.482 pesos, así como dos obras más del programa Capufe por 3.992.497 pesos, que nos daría un total general de 77.749.980 pesos. Cabe señalar la importancia de la aprobación de este punto de acuerdo, señor presidente, de no hacerlo, correríamos el riesgo de perder el recurso, independientemente de que, como estamos ya por finalizar esta administración, pasaría la próxima administración y obviamente se retrasaría la licitación de las obras y la asignación a los contratistas. Lo que se pretende con esto es que se apruebe, desde luego, este punto de acuerdo para licitarse de manera inmediata estas obras y que queden de esta manera ya encaminadas su inicio, aunque obviamente por razones de tiempo seguramente se concluirá en la próxima. Gracias. 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 Gracias.